Panamá se prepara para recibir en las próximas 24 horas la onda tropical número 14. La 13 que ya está por salir del territorio nacional ha dejado copiosas lluvias y tormentas de larga intensidad. Está asociada con dos sistemas de baja presión, uno sobre el Pacífico y el otro sobre la parte centro-oriental de Panamá hacia la República de Colombia. Tenemos en estos momentos los restos de la onda tropical número 13 que ya está fuera de nuestro ámbito geográfico. Esperamos entonces la llegada de la onda tropical número 14 dentro de 24, 48 horas sobre Panamá. Lo que resta de este sábado seguirá lluvioso. Hidrometrología de Etesa reitera a residentes en zonas vulnerables estar vigilantes. Ya en la noche entonces lluvias de ligera intensidad, no necesariamente con actividad eléctrica. Y lo anterior ha generado alertas por oleaje. La advertencia es para bañistas y tripulantes de embarcaciones. Oleaje que puede oscilar entre 1.5 a 2 metros. El oleaje con periodicidad que puede ir inclusive hasta los 15 segundos. Es por eso entonces que hay que tomar las precauciones para la navegación con embarcaciones pequeñas y para los bañistas. Las zonas bajo advertencias en el Caribe son Bocas del Toro, Norte de Veraguas, Colón y Gunayala. Y en el Pacífico, Golfo de Chiriquí, Veraguas, Golfo de Panamá y Darien. Taisha Nars, Telemetro reporta.